qué tal amigos chacal gamer les habla y esto es 7 days today alfa 17 como pueden escuchar de fondo ya tenemos los primeros truenos que nos avisan que la guarda ya está el caer bien a ver armar los tenemos que armar los bien a ver aquí vamos a dejar martillo vamos a usar el h no en la chano el pico no en la pala no cuchillo puede ser el arco tampoco dejamos las flechas y vamos a ordenar el concreto sí por si hay que reparar algo la llave inglesa no ya empezamos con los mensajitos arma arma yo quiero la escopeta tenemos la escopeta después el revólver munición de escopeta tenemos 152 balas de revólver también tenemos cargada vamos a cambiar las balas muy sensible está muy sensible el mouse no las balas no van acá las balas van aquí bien 144 200 ah los cócteles molotón creo que tenemos alguno por aquí sí no soy muy amante de usar los cócteles molotón pero llegado el momento a ver qué hora es son las cuatro de la tarde a ver si me da para ser bien vamos a ir hasta la hasta la mina a ver si si nos da tiempo de hacer algún otro unos otros dardos porque creo que la que tenemos allí la primer trampa digamos no la que está arriba sino la que está en la parte horizontal para hacer otros 500 cuánto tardan si 5 minutos seguimos quemando hierro esto no aquí estamos quemando plomo bien tenemos más plomo por aquí si vamos a quemar todo el plomo de nuestro alcance bien mientras eso se hace vamos ya que estamos les voy a mostrar a ver para para que vean la diferencia que hay de los de los recursos con el mod este de texturas ven que se distingue bien lo que es piedra por allí arriba teníamos hierro aquello de allí es la arena allí arriba ven tenemos el hierro no eso no es hierro eso de ahí es hierro eso de ahí es hierro plomo se ve allí tenemos el plomo se distinguen mucho mejor los bueno no trajimos el el pico pero se distinguen mucho más los los recursos por lo pronto la verdad que está bastante bueno el mod de texturas está en 2k yo tengo puesto el de 2k y está el de 4k incluso también está la parte de que ahora viene aparte antes estaba todo junto en el en el tema del mod vienen también parte de los árboles yo no lo coloqué porque la verdad que pone muchas plantas y no se ve nada les soy sincero no se ve absolutamente nada así que instalé solamente el pack de texturas así que bueno vamos a esperar que se hagan los las munición para la trampa de dardos y ya nos vamos para arriba que la horda va a estar al cagar seguro así que nos vemos ya con la horda a punto de empezar bien amigos ya tenemos la horda prácticamente en nuestra cara pusimos a hacer algunos cartuchas unos 250 así que en total tenemos 300 aproximadamente vamos a encender nuestra defensa bueno señores deseenme suerte horda día 35 la defensa básicamente es la misma yo calculo que para la próxima ya vamos a tener las torretas pero ahora va a tocar aguantar me parece bien el cagado eh bueno ahí ya tenemos un feral irradiado a ver a ver a ver si funciona la primera un spider perdón vamos a esperar perrito perritos 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 un perrito menos bien la primera no funciona la que pusimos no que está al ras del piso no no está funcionando eso así que que muera perrito que también señora bien que muera perrito que también señora bien que muera perrito nuevo nivel esto sí que es bueno muere muere vamos bien 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 la misma defensa nos sirve nos da tiempo para reparar así que por ahora todo marcha de maravilla nos vamos un pasado con las torretas así que sería una base autosuficiente Señor Feral, Señor Feral. Bien, pensé que se había quedado sin dardos esta de que te mueras. Bien, un respiro, o ya se está terminando la horda, son las 10 y 50. Y la horda, eso es todo. No vino ningún policía todavía. Ah, me pegó un dardo. ¿Quién carajo me pegó? Estos no alcanzan a llegar. Que se muere, señorita. O usted también. O usted también. Vamos. ningún policía todavía eso es raro, raro, raro ¿qué tratan de? vamos no, no no señor no señor militar vamos vengan a la casita de chacal, vamos si, ya sé que ahora estoy alardeando porque estamos en el nivel normal ya sé que después en la próxima serie no voy a tener tiempo de sobrarlo pero ahora que puedo, los voy a sobrar y ahora me vienen tres policías juntos y me arrumban toda la defensa por hablador vamos vamos policía, no 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 casi me pegaste no señorita no señorita no 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 que no señora no 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 muera no 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 vamos a reparar no 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 1 de la mañana a ver no quiero hablar 1 de la mañana terminamos con la horda 1 de la mañana y terminamos con la horda bueno señores podemos decir que nuevamente es un éxito por ahora a ver por afuera si tenemos algún buitre que seguramente lo hay vemos el arma cargada allí tenemos uno no, ahí está un buitre menos y parece que si efectivamente se terminó la horda bien señores nuevamente hemos triunfado y creo que esta vez no tiramos ningún no, no tiramos tengo los 4 ningún molotov tiramos raro que este no funciona claro queda muy en ras ese ahí bueno ya vamos a ver como lo colocamos para la próxima bueno vamos a hacer vamos a hacer tiempo hasta las 4 de la mañana porque si salgo ahora de la partida me va a pasar como la horda anterior cuando vuelvo a cargar la partida se me reinicia la horda así que si no pasa nada más vamos a hacer un corte por aquí y nos vemos ya cuando haya finalizado la horda nos vemos en un ratito bien amigos ahora si terminó la horda 4 de la mañana estamos haciendo en unos test hicimos unos cuantos repair kits 16 que no teníamos hicimos también estamos haciendo bueno se terminó pegamento bien ahí guardamos ese pegamento a ver quedan unos tecitos más aquí estaba todo libre bueno amigos podemos decir que efectivamente fue un éxito no vino ningún policía muy pocos ferales y radiados y estamos ya horda horda del día 35 subimos dos niveles más estamos en nivel 81 por eso me extraña tanto nivel 81 a ver en que nos subimos a ver para el vehículo empezamos nivel 85 e intelecto a nivel 9 lo tenemos no por ahora no no quiero gastar en eso aquí que precisamos nivel 7 tampoco quiero gastar menos de metros ya está screw crusher no podemos strike down es para tirarlos pack mule a ver estamos en lo que es cardio acá podríamos subir algo shield and strike este es el daño en sigilo este nos puede venir bien vamos a hacer así vamos a subir uno aquí y nos vamos a dar otro más en agilidad bien eso lo que vamos a empezar a subir lo que es el tema de de la agilidad esto ya terminó bien así que eso es 9 de fibra 9 de fibra 9 de fibra bien dejamos ahí a ver para vender que podemos vender de aquí que nos vayan a pagar bien esta pistola se puede vender bien ah no pero no 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 hizo el el respawn de loot del vendedor lo hace a ver déjenme ir a 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 día 37 cambia o sea que tenemos que esperar un día más entonces lo que vamos a hacer va a ser ir a lootear vamos a ir a la ciudad esa que está justo marcándonos que tenemos con la marca aquí vamos a ver si terminamos de lootearla y bueno nos vamos ahí bien gente ya estamos llegando todavía quedan los últimos truenos de la horda esta casa no estaba saqueada a ver que hay por aquí bien ya arrancamos bien polímero lo llevo dos de madera porque la rompiste ya se están despertando vamos a hacer un polio de bulla eso vamos vamos que yo los ayudo muchachos yo los ayudo vamos eso fuck puta madre pegale no se murió todavía mamá y ahí que tenemos señores yo creo que es más difícil saquear ahora la casa que la horda por favor y estos están morite morite a ver si funciona buenos en sigilo muy bien a ver si los podemos matar corramos corramos de mal el lugar venga 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 bien tengo puesto el saco gracias uuuh uuuh otra pistola a nivel 6 vamos a dejar que que pasó que pasó que pasó que pasó si teníamos a full what que pasó ah el frío si no tengo el saco puesto maldito frío maldito frío maldito frío bueno vamos a ver por aquí que tenemos ahora señora de las cuatro décadas fuck bueno no gracias gracias señora bueno esto lo vamos a sacar después lo vamos a limpiar uy este me lo había dado bien podemos mover las pistolitas por aquí cuidado por aquí nada se escucha el movimiento se me rompe el piso a ver aquí bien por aquí parece que ya está calmado por aquí también acá es donde no va a estar calmado me parece ya estoy cagado tomá dónde va tan rápido a dormir bien la verdad que este palito se porta de maravilla y aquí no hay nada 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 de lo importante bueno amigos voy a saquear a ver que hay por aquí hago como siempre saqueo y si hay algo utilizante se los muestro si no se van a aburrir con el saqueo porque hubo un saqueo extremis así que si hay algo importante como esas tres plumas y plomo no voy a grabar así que nos vemos en un ratito bien amigos aquí ya estamos terminando de saquear y me encontré con el sótano me parecía raro que no tuviera sótano vamos a ver que hay por aquí abajo si tenemos uno que está haciendo noni bien importantísimo subirte subirnos otro nivel más en el daño por bonos por daño en sigilo ya de por sí ya los matamos la mayoría con arco y flecha así que imagínense lo que sería uno o dos nivelitos más arriba para saquear viene de maravilla ahí atrás seguramente alguno a ver se los dije se los dije se los dije que iba a ver y me agarró la pistola inútil no hay no hay un no pero pero puta me dejó en 21 madre de dios ¿por qué tarda tanto en cambiar la puta madre la puta madre la puta madre como le decía hoy en la horda eso es porque me reía en la horda eso es para volverme a la realidad que paliza me pegó y tarda tres horas en cambiar la puta madre esto es scrap 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 que más por 24 que te den que paliza me pegó que le pegué no sé para aquel lado también vamos a quedarnos con todo este cuero a ver aquí que hay tela araña que mala espina me da esto bien a ver pistola urgente vamos en sigilo a ver que pasa y no vemos nada puta madre van a querer pasar por aquí uy que susto me pegué vamos van a engampar acá entonces les voy a ayudar les voy a ayudar les voy a ayudar les dije bien ¿esperar alguno? no mejor todavía mejor a dormir y este también a dormir quien más quien más aquí hay dos más vengan 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 a ver bien bebe líquidos y ahora ya tenemos ahora bebemos bebe líquidos bebemos líquido por aquí por aquí por aquí por aquí ya se me fue el buffo vamos a ver si puedo tomar otro sí señor nada por aquí nada por aquí bien bueno parece que esto es todo el sótano lo voy a terminar de saquear y como siempre si hay algo interesante lo verán y si no ya nos vemos en la calle dejando cosas en la moto para saquear la próxima casa nos vemos en un ratito bien amigos ya estamos ya salimos de la casa dejamos todo listo y nos quedan esas dos a ver qué podemos hacer aquí a ver qué dice ahí la permida dos a ver para esto van a hacer ruido tengo que volver que estoy agachado porque si no donde salga corriendo ajá bien por aquí no hay nada eso vamos a agarrar la pistola por las dudas no hay nada bien 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 ay no no tan bien bueno por suerte no es era final quise agarrar el arco agarrar la pistola pero que tipo tonto ahora ya todos los zombies saben que estoy adentro ay dios 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 muérase señora a ver fecha flechar copiamos la flecha bien vamos a hacer así vamos a hacer esto y esto aquí dovos me sonaba esto es una perrera perritos a ver donde están los perritos porque si es una perrera no hay perros no me jodan a mi no me jodan voy abachado me tengo que acordar de eso ajajajajaja perrito 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 me cagué me cagué señores sabíes que iban a venir perritos menos mal y menos mal que estaba en sigilo que por lo menos el primero lo pude matar ahí huesitos para mi la cargada si vamos a seguir por las dudas a ver aquí a ver aquí esto es para subir no hay nadie aquí no hay nadie esto es para saquear a ver que vemos por aquí me cago en la mierda nos vamos nos vamos si 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 soy cagón todo lo que digan pero yo me voy para afuera yo me voy para afuera acá los espero ahí está ahí está perrito lindo perrito lindo perrito vengalo bien dos menos y spider esto los odio dale santa ranita más que spider son ranas ahora yo sabía que me va a pegar y me va a quebrar la pata no me vas a quebrar pegale vamos a hacer más mientras con este perrito huesos huesos bien ay le pegué de pedo de pedo le pegué con el cuchillo yo no doy para más con estos sustos de puta madre quedó alguien más la nieve para qué carajo quiero nieve vamos a ir por acá que ya lo rompieron bueno en teoría no debería haber quedado nadie más la cocina por aquí que tenemos más perritos aquí abajo perrito perrito no es nada por aquí por aquí tampoco a ver acá arriba seguramente salen buitres ahora a ver buitres dónde están dónde están vamos buitres ay 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 esa me can of ay 쟤 bá basta 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 me van a hacer cagar todos estos perros, lobos y la reputa madre perdonen la expresión pero me sale del alma, me cagué todo de vuelta bien, termino de saquear, voy para arriba a ver si hay algún otro interesante y si no, bueno ya nos vemos en la base porque ya voy muy sobrecargado o sea, tengo la moto casi llena y el inventario mío está casi lleno así que si hay algo interesante lo van a ver y si no ya nos vemos en la base bien amigos, tenemos algo de loot aquí, arriba vamos a terminar de saquear estos perritos que nos dan huesos para pegamento terminamos con ese, terminamos con este con el H va a ser mejor ofre, eso lo vamos a vender bien, a ver, shotgun messiah en salvo las balas, los arcos se venden bien a ver aquí, dos pistolas, están de oferta están las pistolas está lloviendo a cántalos esto no me interesa, a ver aquí balas, balas, metralleta estas vitaminas las vamos a tomar a ver por aquí que tenemos comida estamos bien pero a ver que puedo tirar bueno, sillas lo lamento tenemos dos de tofaditos y para dos de plomo me quedo con eso bien señores, eso era lo más importante que había así que termino de saquear esta hasta que se me llene el inventario totalmente y ya nos vamos para la base nos vemos allí bien amigos, ya estamos en la base acomodamos todo el loot y acá me estoy fijando que armas y herramientas tengo montones a montones así que lo que vamos a hacer estamos a día 36 bueno, ya este capítulo ya lo daríamos por concluido y el próximo que ya estaríamos en día 37 vamos a hacer el recorrido por los tres vendedores y vamos a ver si conseguimos nuevos mods ¿ya subimos un nivel? si, ¿no? si como les decía, si conseguimos nuevos mods armas torretas porque si no llego a ver que nos faltaba para las torretas acá era, ¿no? no no, ¿dónde? 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 ciencia advanced engineering aquí aquí, aquí, aquí nivel 80 lo tenemos intelecto a nivel 9 o sea, tenemos que subir cuatro tres niveles más y la verdad que no quiero prefiero comprarlas antes de seguir subiendo nivel ahí yo voy a aprovechar a subir acá cardio que precisamos agilidad nivel 3 ya está bien bien, 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 bien bueno amigos, como les decía vamos a hacer una recorrida me trabé, perdón una recorrida por los vendedores el capítulo que viene y bueno después ya queda solamente reforzar la base y seguir saqueando saqueando a tope y bueno vamos a ver ya eso es lo que le quería decir ¿qué les parece si la próxima horda o sea, la del día 42 si la horda es así de simple como vino esta mi idea sería arrancar de nuevo una nueva serie ya en el modo insane para aumentar la dificultad y y que sea un poco más más llevadero porque la verdad que ya tenemos absolutamente todo queda subir algunos niveles pero ya ya como estamos la verdad que yo dificultad está bien a saquear así le veo más dificultad y a saquear que no la horda así que bueno cualquier cosita me lo dejan en los comentarios igual lo voy a ir recordando todos los capítulos este así que bueno dejo a su criterio a ver si si arrancamos en el modo insane o seguimos seguimos avanzando así así que bueno amigos me dejo de hablar si no el capítulo se va a hacer más largo así que como siempre digo cuídense pásenlo bien nos vemos en el próximo capítulo